Música Los seres humanos somos los causantes del cambio climático y que por lo tanto nosotros tenemos en nuestras manos la solución de disminuir el cambio climático. Los impactos son las inundaciones, las lluvias, el calentamiento global, dependiendo de las quemas de basura, la contaminación del agua, del aire. Estas actividades agrícolas que nosotros realizábamos en nuestras comunidades ya no se ven por la aridez de la tierra y porque la temperatura está muy fuerte porque ya en La Guajira hace mucho tiempo que no ha llovido. Nos encontramos en las instituciones educativas Nuestra Señora de Fátima en el municipio de Manaure. Estamos adelantando primero unos cursos de fortalecimiento del manejo de la tecnología, todo lo que tiene que ver con herramientas informáticas, su utilización, el avance en ella, cómo hacer, cómo entrar a los cursos, fortaleciendo un poco toda esa parte de conocimiento que ellos han adquirido a lo largo de varios años con la institución a través de las clases de sistemas. El programa piloto Juntos contra el Cambio Climático que desarrolla ACPO con el apoyo del INCODEC se está realizando en Guajira, en dos municipios, en Manaure y Uribia, y tiene como objetivo la inclusión social y productiva de las jóvenes y sus comunidades rurales, con énfasis en cambio climático. Pueden aprender mucho más sobre la tecnología a través de esos cursos que están haciendo. Pero vamos a introducirnos ya en todo lo que puede ayudarnos la tecnología de la información y la comunicación en relación a todo lo que tiene que ver con el cambio climático y lo que nos está afectando y todo lo que podemos hacer dentro de nuestras comunidades para poder mitigar todos esos efectos que actualmente estamos viviendo dentro de nuestras comunidades. Se espera como resultado que al menos 100 jóvenes estén sensibilizados e informados y que conozcan toda la información relacionada con el cambio climático y que ellos a su vez se multipliquen estos conocimientos en sus comunidades. Hay muchos de nosotros los Guayú que no saben del uso de la tecnología y nosotros podemos servirles como una guía a ellos y transmitirles las enseñanzas que hemos obtenido en este curso. Acción Cultural Popular y ENCODER han celebrado un convenio de colaboración para llevar a los habitantes de Uribe y de Manaure en la Guajira una serie de acciones socioeducativas que les permitan acceder al derecho al agua. Van a recibir educación y esa educación son los componentes que tienen las escuelas digitales campesinas que es adaptación al cambio climático, protección de fuentes de agua y derechos de las personas al agua. Esta formación va a ser reflejada en procesos productivos porque ellos van a poder aprender cómo proteger el agua que después les va a ayudar a sus cultivos y a proteger y a cuidar el ganado que tienen. Las escuelas digitales campesinas en este momento están en ocho departamentos como Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y este año llegan a la Guajira. El proyecto es de uno como beneficiarios directos a 100 jóvenes y el impacto que se espera es más de mil personas.